Jefes de policía de todo Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, instaron el miércoles a la Casa Blanca a encontrar alternativas en la detención de familias e inmigrantes, considerando los riesgos que conlleva para los niños, además de sus enormes costos. En una carta conjunta, más de 45 jefes de policía pidieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que considere otras posibilidades que el encarcelamiento, como pedir a los jefes de familia que utilicen tobilleras con un sistema de posicionamiento global GPS o que reciban chequeos telefónicos periódicos. La diversidad geográfica y la política de los jefes de policía firmantes mostró su aprehensión al encierro de familias inmigrantes, en un momento en que los agentes en la ley de Estados Unidos están tratando de ganarse la confianza de las comunidades inmigrantes. Trump emitió el miércoles una orden para desechar su política de separar a los niños de sus padres, que son atrapados ingresando ilegalmente a Estados Unidos, una medida elogiada por los jefes de policía.